Hoy exploraremos las profundas teorías de Viktor Frankl, el célebre neurólogo y psiquiatra austriaco, que en su libro, El Hombre en Busca de Sentido, Frankl nos lleva a través de su experiencia en los campos de concentración nazi y presenta su enfoque terapéutico conocido como logoterapia. ¡Acompáñenme en este viaje para descubrir cómo encontrar un propósito en la vida, incluso en las circunstancias más adversas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viktor Frankl fue prisionero en varios campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Auschwitz. Estas experiencias formaron la base de su pensamiento y su obra más conocida, El Hombre en Busca de Sentido. Frankl narra las condiciones inhumanas y las atrocidades que él y otros prisioneros sufrieron. Sin embargo, lo más notable es cómo algunos prisioneros, incluso en las circunstancias más extremas, lograron encontrar un sentido a sus vidas. Esta observación llevó a Frankl a desarrollar su teoría sobre la búsqueda del sentido. La logoterapia es un enfoque psicoterapéutico que se centra en la búsqueda de sentido como la principal fuerza motivadora en los seres humanos, a diferencia de otras corrientes psicológicas que enfatizan la búsqueda del placer o el poder. La logoterapia sostiene que el sentido es fundamental para la salud mental y el bienestar. Frankl identifica tres principales maneras de encontrar sentido en la vida. A través de la creatividad y el trabajo. A través de la actitud ante el sufrimiento. Frankl observó que los prisioneros que podían encontrar un sentido en el sufrimiento, se convirtió en el sufrimiento. La logoterapia se convirtió en la actitud de la logoterapia. Es que, aunque no siempre podemos controlar nuestras circunstancias, siempre podemos elegir nuestra actitud ante ellas. Frankl observó que los prisioneros que podían encontrar un sentido en el sufrimiento, tenían más probabilidades de sobrevivir y mantener su dignidad. La logoterapia no solo es relevante para aquellos en situaciones extremas. En nuestra vida cotidiana, la búsqueda del sentido puede ayudarnos a superar desafíos, encontrar propósito y vivir de una manera más plena. Desde nuestras carreras profesionales hasta nuestras relaciones personales. Aplicar los principios de la logoterapia pueden transformar nuestra perspectiva y bienestar. ¡Bienestar! Gracias.